Gracias Sebastián y obviamente ese es nuestro primer tema a presentarle y es que desde temprana hora de la mañana elementos del Ministerio Público con el apoyo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIC, realizaron y ejecutaron una serie de órdenes de aprehensión y allanamientos para dar con la... lograr la captura de una banda de presuntos defraudadores aduaneros y fiscales. Nombres muy importantes han salido a reducir y algunos están capturados. A raíz de estas actividades por parte de las autoridades y también de la CICIC lograron la captura de grandes personajes, incluso el superintendente de Administración Tributaria, el pasado y también el secretario privado de la Vicepresidencia de la República. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala. CICIC y el Ministerio Público desarticularon una red de defraudación aduanera compuesto por altos funcionarios de la SAT, como el mismo jefe actual Omar Franco y su antecesor, el ex superintendente Carlos Muñoz. Junto a ellos estaban otros mandos medios y bajos que van desde el jefe de Recursos Humanos, el jefe de los sindicalistas de la SAT y administradores de aduanas, pero sobre estos funcionarios estaba alguien que los mandaba y ese es Juan Carlos Monzón Rojas, el actual secretario privado de la vicepresidenta Roxana Valdetielías. El presunto grupo criminal, a través del desarrollo de sus actividades ilícitas, generó cuantiosas ganancias. Por cada furgón podían generar entre 20 mil y 100 mil quetzales, dependiendo los productos que llevaba. Entre todos los miembros se repartían el dinero en efectivo. La CICIC y el MP lograron detectar que en el último año hicieron eso con 500 furgones. Según las autoridades, cada dos semanas se podían repartir hasta dos millones y medio de quetzales. En sí, esta entidad era público-privada, pues se movía entre lo gubernamental y lo empresarial y llegó a tener poder político y económico, influencia política y económica, impunidad y enriquecimiento ilícito.